La Red Voz ProSalud Mental es un agrupamiento de organizaciones ciudadanas sin fines de lucro integrado por familiares, usuarios y profesionistas dedicados a mejorar la calidad de vida de las personas con un trastorno mental, lo que conoceremos de manera amplia con las invitadas en Voz es jueves 13 horas El Canal de Morelos